de Sebastián Rodríguez por acá, ya vamos a ir con los mensajes también. Bueno, a mí me acaban... mire, de acá, desde que salí de mi casa, hasta que llegué acá me han bombardeado con el tema Sebastián Rodríguez. Bueno, yo, las novedades que tengo... Diciéndome de que aparentemente está hablando con Nacional y que está negociando por atrás de Peñarol y que... Para mí es un manotazo de ahogado que ha alargado Nacional porque se ha dado cuenta de que cometió un error gravísimo en no haber ido por Sebastián Rodríguez antes que Peñarol y se dio cuenta tarde y ahora como que lo quieren arreglar de alguna manera y yo me quedo con lo que me dijo ayer el presidente Rubio. Ayer el presidente me dijo, nos dio su palabra, nos dijo, sigan adelante, armen un precontrato, o preacuerdo, no sé, yo lo firmo, no hay ningún problema y en los próximos días firmamos el contrato. Eso dependiendo de una oferta del exterior que tenían hasta hoy para contestar. Por eso dije cuando comencé que lo de Sebastián Rodríguez se define mañana. Lo de Sebastián Rodríguez se define mañana, por sí o por no, pero se define mañana. Y lo mismo que a vos, me dijeron que o al exterior o a Peñarol. Sí, a mí del tema del exterior no me hablaron para nada. Bueno, eso fue lo que... A mí me dijeron que ya tenía la... que Rubio tenía la palabra de Sebastián Rodríguez de que jugaba en Peñarol. Repito, hasta hoy podía llegar una oferta del exterior grande y por eso no está firmando hoy. ¿El jugador está acá en Montevideo? Sí, hasta mañana. Mañana se define. Mañana es la reunión del cuerpo técnico con el área técnica y el presidente para hablar de quiénes se quedan y quiénes no. El único jugador que ya se sabe que no van a tener en cuenta hoy, que ya se sabe y que ya le dijeron al jugador, es Armand Rivero. Eso es lo que está. Y que mañana está firmando Tiago Cardoso, algo que ya habíamos dicho hace unos días. Está confirmado. Que Tiago Cardoso va a firmar por dos años con opción A3. Bueno, lo demás, se siguen trabajando los nueves. Lo de Prato está frío. El tema es que Prato, mientras no se baje en el aspecto económico, está frío. No camina. Y lo de Abel Hernández está en la cancha Abel Hernández. Sí. Recibió la oferta de Peñarol. Sí. La negociación, se puede decir que se da por terminada. Depende de él. Es así. Eso es lo último que hay. Y no hay más, porque no le puedo decir más nada, porque es lo que hay. Seguramente lo de Abel Hernández, y más que Abel Hernández, hablo del representante de Abel Hernández, lo que está esperando es una oferta que rompa el molde y que sea muy superior a la oferta que le hizo Peñarol. Y lo que pasa con Benancur. Pasito para adelante, dos para atrás, uno para adelante, otro para atrás, dos para adelante, uno para atrás. Es así. Siempre fue así. Entonces, ahí uno no puede dar... Asegurado no se puede dar ni cerca. Tampoco descartado. Esa es la realidad. Hay un arquero uruguayo que también está cerca en la negociación. Que no es hichazo. Que no es hichazo. Exacto. Pero que es uruguayo. Sí, sí, sí. Si no, el tema de arquero uruguayo para mí está definido ya desde la semana pasada. Está definido desde el momento que no quieren ocupar un lugar de extranjero. No, pero eso ya hace tiempo. Por eso digo. Creo que arrancó así. Pero en algún momento se dudó por la falta que existió del arquero venezolano, que es un muy buen arquero. Mirá, en un momento se dudó porque no se estaba seguro de arreglar con Tiago. Claro. Pero en ese momento. Cuando lo de Tiago se encaminó, volvió a ser arquero uruguayo. Entonces, así fue un poco el tema. Pero está ahí. Y bueno, y en el resto hay que esperar todavía porque hay algunos nombres que están definidos, otros que no, y otros que se van a definir mañana. Es así. O sea, no es que no hay, que van a salir a buscar nombres. Nombres hay y nombres hay y negociaciones, negociaciones no diría que adelantadas. Negociaciones comenzadas también hay. Pero... Hay una cantidad. Sí. Cantidad, digo. No, no es que sean cantidad. Me refiero que por lo menos hay 10 negociaciones. No menos. No sé si van a venir 10. No, 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 no. Pero están abiertas las negociaciones. A ver. Plan A, plan B y plan C, ¿no? Exacto. En cada puesto que quieren traer. Esa es como está planteada la historia. Así que bueno, y como le decía, el sábado Peñarol le ganó en su 20 en el fútbol sala, que era la que le faltaba. Campeón. Sí, señor. 3 a 2 le terminó ganando a Río Branco. Y Peñarol se consagra bicampeón. O sea, ganó 4 de 5 títulos, pero en realidad ganó 2 corridos ahora. Y bueno, fueron campeones los chicos el otro día. Así que cerraron el circulito como se pretendía. Quinquenio para las chicas, tetra para la primera y bicampeonato para la sub-20. Así que bueno, se imagina que además... Ayer domingo estuvimos festejando un ratito con Marcelo Solomita ahí en Solimar. Ah, mire usted. Justamente hablando del tema del fútbol sala, donde indudablemente este año fue redondo para Peñarol. Sí, sí, sí. Lo extrañamos ayer ahí en Solimar, ¿eh? Y bueno... Mucha gente me preguntó por usted... El sábado. El sábado, perdón. Yo decía ayer, ¿no? El domingo, no, el sábado. No, no, la verdad, ya te dije, estaba un poco complicado el tema para poder ir. Y bueno, al final no pude ir. La verdad me hubiera encantado poder ir. Sí, es una fecha complicada esta de diciembre. Igualmente estuvieron... Bueno, estuvo Diego Aguirre, estuvo el Zurdo Viera, estuvo Miguel Falero, estuvo Obdulio Trasante, estuvo Dama Soclavijo. Ah, bueno. Y bueno, y los habituales que siempre vamos... El saludo para todos, la verdad me hubiera encantado. A los sábados de Daniel Rico, que realmente pasamos un momento muy lindo. Como siempre, porque siempre se pasa muy bien. Como siempre, recordando las viejas glorias de Peñarol, escuchando los inventos de Trasante, como dijera el Zurdo Viera y Diego Aguirre, ya empieza a inventar, ya empieza a inventar. Y era la verdad, es impresionante lo de Odulio. Yo digo, anima a cualquier reunión. Bueno, yo un poquito ancho con lo de la sub-20 de Peñarol, ¿no? Y bueno, sí, sí. Pero bueno. Pero diga, diga, diga. No, no, bien. Porque hay mucha gente que no conoce. No, no, el bujiano chico, el bujiano chico que es el técnico, la verdad lo planteó lindo. Pero bueno. Las felicitaciones. Además jugaban de noche. Para bujiano junior. Jugaban de noche. No, y a todos los chicos. Sí, sí, sin duda. Y además jugaban de noche en Florida. Era todo complicado. Pero bueno, ahí estaba la historia. Bueno, por acá, mirá. Aclaro que para mí Seba Rodríguez no es la gran cosa. Prefiero alemán. Pero es el hecho, no, el jugador no te pueden sacar dos jugadores, para que se corrió, de nacional. Dice, por acá, este mundial será recordado. El 10 salió de la mano del Jeque, lamentable. No entendí la capa esa que le pusieron. Lo bueno era que era amarilla y negra nada más. No, debe ser algo simbólico. Supongo, yo no entendí mucho eso. Bueno, y si no viene Seba Rodríguez. Lo nombraron Jeque, de repente, en ese momento. Vaya uno a saber. Ahora, el Jeque ese que apareció, que es el que organizó el Mundial de Qatar, es el dueño del Paris Saint-Germain. Ah, ¿sí? Claro, no lo sabía. Bueno, con razón. O sea que Messi es empleado de él. Y bueno, yo como bueno. Y Mbappé es empleado de él, también. Y bueno. Había algún otro también, ¿eh? Sí. Había algún otro. No, no, había varios. Bueno, y si no viene Seba Rodríguez, lo peor de todo es que viene Zepelini, porque en el impredecentable área no le gusta Brian Alemán, dice por acá. Gracias, Dieguito. Gracias por el elogio. Álvaro Martín también. Martín pregunta, dice, no, dice, no pregunta, que Rodríguez está negociando con Nacional. Yo repito que a mí eso no me consta, no lo sé. Ah, enseguida pregunta. O llega al man ya. O sea, lo que yo tengo, repito lo que dije, o viene a Peñarol o se va al exterior. Que haya, que Nacional lo haya llamado, yo no lo descarto. No, yo tampoco. Es más, creo que hasta, no sé, alguien me comentó de que había escuchado a Taramasco decir de que había iniciado gestiones con Sebastián Rodríguez. Yo no lo sé. O sea, yo no dudo que eso sea así. Lo que sí dudo es que esté en negociaciones con Nacional. De acuerdo a lo que sé, yo, eso, creo que voy. Yo estamos por el mismo camino, en ese sentido. Bueno, Gerardo Dá dice que Sebastián Rodríguez se va a Nacional. No, es hoy, hoy. Hoy es que no viene nada más Quique. Mañana ya está. Bueno, Calcaño me preguntaba si estaba loco. Si estaba solo, digo, pero no, ya llegó Quique. Es cierto, está bravo el tránsito. En estos días está complicado. Bueno, por acá, Díguito Martínez que dice, dejen like y suscríbanse. Hay que traer a alguien. Sí, sí, van a terminar llegando. Bueno, acá te ponen los Murcielagos con Orbe llegando. Dice que Fuentes va por Sebastián Rodríguez. Bueno, por acá, Johnny. Johnny, me alegro mucho de verte nuevamente, dice Diego. Bueno, todos nos alegramos. Volvió Johnny por acá. Johnny Beto. Después, Martín dice que Fuentes habló con Rodríguez, que lo confirmó en la Sport. Bueno, por acá. Bueno, saludan. Hoy sí. Sí, Rubio habló con Messi también hace un par de meses. ¿Cómo? Que Rubio también habló con Messi hace un tiempo. Claro, claro. Le dio una camiseta de Peñarol y todo. Daniel. Hablar, hablamos todos. Daniel Kapp dice, Busque decir algo posta. Lo que dijimos, lo que hay. No podemos decir decir algo posta. Pero lo que pasa es que la posta es esa, lo que dijimos. No podemos decir más que lo que sabemos. Gerardo Da, que así como dice que Sebastián Rodríguez más arriba, acá dice que Abel Hernández se va a México. Se va a no, está en México. Sí, en realidad está. Pero bueno, que se va a jugar a México. Yo repito, lo que a mí me dijeron es que ya tiene todo y que la pelota está en Abel. Sí, sí, tiene que contestar. ¿Sí o no? No, exacto. Llegó a Uruguay de minifalda. Está de short. No, no, estoy de short. Todavía no empecé a usar minifalda. No. Pero a esta altura de la vida había uno nunca. Dale, busquen tiranos un mito del rico. Pero es que no hay, no hay, no hay. Bueno, por acá, a ver. Camisa cuadros de Uruguay. Qué lujete. La traje de Qatar, recién llegado. Ah, mirá, Johnny dice que siempre estuvo, que no participó del chat, pero que siempre estuvo. Para llegar temprano hay que salir temprano. Sí, pero a veces, a ver, yo no puedo salir más temprano de allá, como Quique, a veces no puede dejar el trabajo más temprano. Y cuando el tránsito está entreverado, te querés matar. Bueno, Freddy, afilate los dentes, que creo que se viene un fideo potente, dice por acá. Esperá, cachito, que acá se me mueve todo. Qué lento está todo en Peñarol. Y lo peor es que después traen los de segunda o tercera mano. Bueno, él habla de Peñarol. Pero, ¿quién puede dejar pasar lo que pasa en el Mundial? Porque si, digo, todos estamos en el fútbol. Mal que mal, todos lo vimos. O sea que... Claro, porque seguramente el que está escribiendo allá no vio el partido. Claro. Bueno. Buggi, ¿por qué te frotás las manos dando info? Parece que vamos a traer a Ronaldo y Messi. Pero va a llegar José Neris en el 9 de Albion. Mirá, lo primero es que lo de José Neris todavía no... O sea, si bien es interés de Peñarol, no es un jugador... Hasta ahora no hay novedades. Claro. De eso que... ¿Por qué me frota las manos? Capaz que me frota las manos porque lo hago siempre. Pero no, no porque esté dando esa información. Además, con Neris hay que hablar con River Play. Hoy es un día especial para River porque hay elecciones en River Play. O sea que... No, el 21 son las elecciones. ¿No son hoy? Me parece que son el 21. ¿El 21? No, el 21 pasó mañana. Yo entendí que era el 21. Ah, yo tenía entendido que era hoy. Por eso le digo. Yo tengo entendido eso. Bueno, pero igual... ¿Cómo está? En estos días hablar con gente de River es complicado, ¿no? Sí, de cualquier manera Neris tiene una oferta de España y la oferta no era tan grande. A Neris le convencería quedarse. Porque era lo que habíamos hablado el otro día, era para la tercera división de España. Claro, porque es un salto, que es un riesguito ahí como para dar un salto. Pero por ahora no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Bueno, gente, nos van a dar información en todo el programa. Avisen, así no perdemos el tiempo. Si tú prendiste al principio desde que comenzamos, lo primero que dimos fue información. Así que, por ahí no está la historieta. En la segunda media hora vamos a inventar. Claro, porque ya no tenemos tanto. Exacto. Por acá dice... A ver, todo muy lindo, todo hermoso, pero lo que me importa y nos interesa es Peñarol, fútbol profesional. Está bien, algunos. A otros le interesan todo. Y nosotros trabajamos para todos, que yo sepa. Bueno, por acá hay algunos saludos. En todo van en contra de la corriente. Dicen por acá. Felicitaciones. Gracias, Ricardo. Por lo de Nacho. Por acá... Bueno, Gerardo, que sigue insistiendo, que Sebastián Rodríguez ya está en Nacional. Ese... A ver, déjame ir a los otros mensajes, así después sigo por los de acá. Que devuelvan a Wanders Hernández Rivero y traigan a Diego Hernández o a Riolfo. Necesitamos un 10 y un puntero. Riolfo está libre, para empezar. No renueva con Wanders. Hay otro futbolista que ya se había mencionado para Peñarol hace tiempo, ya hace unos meses ya. Y que ahora me lo volvieron a nombrar. La verdad, no averigüé por él. Capaz que vos sí. El de Progreso, que está en la selección juvenil. Luciano. Luciano Rodríguez. Luciano Rodríguez es muy difícil que salga de buenas a primeras de Progreso. Por ahora, yo creo que hasta después del sudamericano no va a haber novedades. Mañana capaz que te traigo otras. Sí, porque además es un futbolista que suponiendo que se haga, no lo vas a poder tener ahora. No, porque pasa lo mismo que pasa con Randall y con Derritis y con Ferreira. Que son jugadores que ahora van a trabajar de cara a lo que es el sudamericano de Colombia. Que va del 19 de enero al 12 de febrero. Y después, si clasifican en uno de los cuatro lugares para el Mundial, van a estar viajando al Mundial. Y recién en mayo, ahí recién los podés utilizar, cuando termina la apertura. Por eso es difícil que ahora se pueda tardar. La Copa Libertadores, sub-20, que es en julio, si mal no recuerdo, en Chile. No me acuerdo la fecha, es en julio, es en Chile, no me acuerdo si es en julio. ¿Estos jugadores de la selección pueden jugar, esa sub-20? No, ya están pasados. Ya están pasados. O sea, pueden jugar por la selección, pero no por Peñarol. No, porque, claro, por la edad. Mañana te lo contesto exacto, pero estoy casi seguro. Los que tienen ya 20, no. Los que cumplen 21, no. Claro. Y ahí está el tema. El tema es que en algunos es desde enero. Algunos son desde enero, los casos selección, porque es enero, febrero, mayo. Y el otro es los que cumplen ya en mayo. O después de abril. Porque ahí ya tienen 21. Claro. Ese es el tema. No sé, tendríamos que verlo. Ahí se complicaría más todavía, ¿no? Claro. Ahí, pero lo vemos y te lo contesto exacto. Creo que es así. Tengo una pregunta reglamentaria que, digo, no la he podido chequear. A ver. ¿Es cierto que Francia hizo 7 cambios? ¿Usted llevó la cuenta? No. 7 cambios. ¿Que hizo 7 cambios en el partido? No. Y no vi ningún lesionado de cabeza. Porque viste que a veces con la lesionada de cabeza podías hacer un cambio más. La reglamentación marca 5 cambios durante los 90 minutos. Más uno. Y un cambio más por si hay alargue. Sí. O sea, serían 6. Sí. Pero yo nunca escuché de 7. No, no. Yo de 7 no escuché nada. Salvo que sea el arquero, únicamente, digo. No, y tampoco. Pero yo nunca escuché. No. Pero la verdad que no tuve tiempo de chequear. No, no, no. Ni lo miré, ni me di cuenta. Es más. Sinceramente, ni me di cuenta. Si fuera así, no sé qué decía el reglamento. Si pierde los puntos, no pierde los puntos. Si hubiera ganado Francia, ¿no? ¿Qué? ¿Qué tema, no? No, supongo que sí. Pero la verdad, no. No sé. Fíjate bien. Yo no creo que haya pasado eso. Pues, Edgardo, felicitaciones. Lo mereció Argentina. Pero Francia, el primer tiempo, fue una lágrima. Dice Pepe Vitalicio. Estoy de acuerdo. Ahora, yo siempre digo que una cosa es cuando... Por eso digo, si vos mirás el partido por emociones o cómo se da, es una cosa. Cuando vos mirás el tema estratégico, mirá que hubo cosas importantes en el primer tiempo para que Francia no pudiera justamente jugar. Antes que se peline un juvenil. A ver, es el diablo, es inocente. Es joda, por favor, dice Manja de Parque Valle. Acá tengo los detalles del partido, en la aplicación que yo uso. Siete cambios hizo. ¿Sí? Entró... El primero que entró fue Marcos Turán, minuto 41, que entró junto con Randal Colo, cuando se fue de Embele. Turán entró por Giroud. En el 71, entró Kingsley Coman, junto con Eduardo Camavinga. En el 96, entró Yasuf Fofana. En el 113, entró Ibrahima Conaté. Y en el 120, ingresó Axel Disassi. Siete cambios hizo. Bueno, capaz que tiene que estar permitido. Yo no creo que se hayan hecho siete cambios sin... Ahora, siete cambios, no sé, es un disparate. Por eso digo. No fijaremos en el reglamento, a ver si esto era así. Bueno, dice, alguien dudaba que ganaba Argentina. El Mundial ya se sabía desde el sorteo. Por acá me pone Ricardo Gato, que es una capa tradicional del lugar. A ver, traigan jugadores de Peñarol vigentes, no juegan contra él de Nacional, por favor. Ojalá Peñarol le regalen penales como Argentina, dice por acá. Nunca en años viví esta inoperancia de antes de la licencia de los jugadores, se arreglaba de otra manera. No quiero cantidad, quiero calidad para el medio local. Otra vez perder, empatar, no, dice por acá. Bueno, Peñarol va a estar entrenando hasta el miércoles. El miércoles salen de licencia hasta el día 3, porque comienza la licencia anual. ¿La licencia comienza el 23? Comienza el próximo jueves. El 22, ¿no? El 22 es jueves. Ahí va, el jueves. El jueves 22 comienza la licencia. O sea que trabajan hasta el miércoles. Exacto. Está pasado mañana. Vuelven el 3 de enero y bueno, ya lo que dijimos recién en cuanto a los futbolistas y demás. Hoy hay básquetbol, Peñarol va a jugar frente a Urunday, creo que cierra lo que es la primera rueda. 20 y 30 en el Palacio Peñarol, es lo que va a haber hoy en lo que refiere a Peñarol en cuanto a deporte oficial. También el saludo para las juveniles del básquetbol que tuvieron campeones y otros en buenas figuraciones. Este fin de semana que también terminó la actividad. ¿Le parece si hacemos la pausa? Estamos con el Vichy Amaro que nos pone al aire en este fútbol a los Peñarol. Le dejo planteado un tema para después de la pausa. Habló el técnico.